Los cabros chicos en el colegio y la profesora le dice a Juanito ¡Vos, Juanito, que saliste burro, güey! Nunca hay que entender, así como os vais, nunca hay que poder pasar de curso, güey ¡Soy burro, chiquillo! ¡Mierda, liga! Llevamos, cabros chicos, se vuelve a la casa y pensó durante los días y todo el tema Total que el otro día va para la escuela y viene caminando así, caído y todo Y la profesora estaba mirando desde la escuela y lo vio, pues dijo ¿Qué es ese cabrón o huevón en la cabeza? Ya, pues se va acercándose el niñito Y la profesora le dice, lo que iba mirando así y se había un pollo en la cabeza Y la profesora le dice Oye, Juanito, vos sois huevón Es decir, ¿cómo te lo corre venir con ese pollo en la cabeza, güey? ¿Por qué se había un pollo en la cabeza? Él dice ¿Sabe qué día? Es que una noche pasé con la pieza de mi hermana y escuché cuando mi cuñado le decía Pónele un pollo en la cabeza porque pase ¡Ah, estoy en la cabeza!